Momento de los recuerdos infantiles, vamos a hablar de la casa de los famosos allá en el mercado latino en Telemundo que ha traspasado la frontera por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Estamos hablando de un reality en donde hemos visto amenazas, en donde hemos visto violencia, en donde ha habido golpes, expulsados y ahora acusaciones de secuestro, pero acusaciones de intento de drogar a una integrante, es decir, está envuelta en una gran controversia esta nueva edición de Telemundo de la Casa de los Famosos y está difícil que salga a flote en medio de tanta información, Analia. Pues sí, digamos que está en medio del ardid, ¿no? Y del escrutinio del público, cosa que no está mal. Siempre hay que observar y cuestionar todos los formatos y más si son formatos de convivencia. ¿No? Porque obviamente suceden muchas cosas y estos encierros es normal que afecten a las personas en su salud mental. Ahora, Tali hizo estas declaraciones, ¿no? Sobre que la drogaban. Sin embargo, también menciona que hay un doctor ahí que quizá les facilito, les recomienda. Entonces, si es doctor, pues también podría entrar ahí en una especie de falacia. ¿Me explico? No por dudar de ella, sino porque hay muchos factores que tal vez están controlados por parte de la producción. Eso seguramente sucede, ¿eh? Ajá, y que tienen verdadero cuidado. O sea, digo, yo no tengo interés en entrar en Telemundo, ¿eh? No se crean que lo estoy defendiendo. Pero, no sé, poner un poco la información que nos da Tali, sin desestimarla, pero también acotando que hay mucho detrás que tal vez no conocemos. Ahora, yo creo que en particular la dijo de esa manera, pero sí fue claro, clara, perdón, en el sentido de que ella tenía una situación de ansiedad dentro de la casa. Ajá. Y que a ella la medican. O sea, le dan un medicamento que me imagino está autorizado y está controlado por el equipo médico de Telemundo, pero a ella ese medicamento entiendo que le cae mal. Ajá. Y entonces a ella le genera somnolencia. Ve tú a saber cuáles eran los síntomas que le generó. Bueno, algo que veía doble. Pero que se sentía perturbado. Sí. Nos pasa a todos. A veces hay medicamentos que no nos caen. No necesariamente es que hayan tenido la intención explícita de drogarla. El dolor. Claro. Le dieron un medicamento que a ella la hizo sentir mal, que es totalmente distinto. Ahora, si hay un grado de responsabilidad ahí, también por parte de la empresa al suministrar ese tipo de medicamentos. Sí. Sin conocer el panorama médico de un paciente. Me explico. Entonces, creo que por ese lado Tali tiene un punto, pero tampoco podríamos así, asignarle el dolo, ¿no? Decir, ay, la querían porque entonces lo que querían era provocar que ella se sintiera. No sabemos. Ahora, cuando menciona también la palabra secuestro es muy fuerte, ¿no? Y entonces yo creo que tampoco estaba verdaderamente privada de su libertad. Sin embargo, sí la producción tal vez comete el error, pero pues es válido también querer hacer que sus participantes no se quieran salir. O sea, como calmarlos, intentarlos convencer, persuadir un poco para que resistan más la convivencia, ¿no? Pero ella concretamente cuando dice secuestro, cuando refiere a esa palabra concretamente, habla de una situación de que la tuvieron 45 minutos encerrada, ¿no? En el confesionario o algo así, ¿no? Ajá, a eso se refiere con secuestro. Concretamente de eso, sí, sí, sí. Lo cual, la verdad es que a mí, visto desde afuera, no me parecería como tal un secuestro, sino pues la tienen ahí, la están como que reteniendo para hacer... Bueno, es que ella dice que estaba ahí en contra de su voluntad, que ella lo que quería era irse y no se lo permitían. Pero también es una cuestión de interpretación de las cosas. Yo creo que ese punto sí está incluido en el contrato. Yo pensaría que eso sí está ahí. Oye, si te pones muy... Sí, si te estalla la neurona, pues aquí te vamos a tranquilizar y vamos a hablar contigo y vamos a intentar que te tranquilices para ver si te puedes readaptar. Lo que sí es que tal vez estiraron mucho la liga porque Tali no vio otra opción más que patear la puerta y salir. Eso es lo que no debió de haber pasado. Telemundo debió de haberle abierto la puerta y decir, tienes toda la razón, no te podemos retener más, te vas a ir. Ahora, seamos honestos, esta imagen que estamos viendo en la pantalla es uno de los en vivos que van a pasar a la historia de la televisión como algo verdaderamente que va a sentar un precedente. Al final, es su punto de vista sobre lo que ella vivió en la casa de los famosos. Y es totalmente válido. Pero ella se atreve, y creo que esa es la lectura que yo le doy, se atreve a enfrentarse a una empresa que es gigante, que es transnacional como Telemundo, que forma parte de NBC. Estamos hablando de una empresa de orden mundial. Y ella, más allá de que lo que diga o no pueda ser cuestionable o algunas cosas más certeras que las otras, al final es muy frontal, es muy frontal con todas las cosas de las cuales ella habla. Y creo que va a sentar un precedente porque no todo mundo se atreve, porque bien lo dijo Niurka, hay gente a la que no le importa. No le importa perder el trabajo, no le importa perder el contacto, no le importa perder a esa empresa en su vida. Pero hay muchos otros que han tenido problemas en esa y en otras empresas, creo que a todos nos ha pasado, y que por evitarte un problema o porque te cierren las puertas de un trabajo, prefieres quedarte callado. Y esta mujer le valió sombrero. Claro. Le valió sombrero, insisto, más allá de que lo que diga sea cuestionable o no. No, es un testimonio aparte. Es una mujer valiente, ¿no? Es una mujer frontal y fuerte, ¿o no? Es fuerte. Y la verdad también nos pone a todas las personas que trabajamos en este gremio a entender que, o sea, nos identificamos muchas con esos posicionamientos de tal y porque, sí, los medios de comunicación, las grandes empresas tienen mucho poder. Y luego a los trabajadores que salimos a pantalla o que hemos salido en pantalla, no tenemos las oportunidades para exigir a veces tratos dignos, ¿no? Y eso es, a mí eso me parece muy valiente de su parte. Lo que lamento es que esté tan sola, peleando tan sola, cuando hay tantos compañeros que podrían hacerle eco, porque también lo han vivido, pero se cierran las puertas en una empresa. Pero esta industria no se caracteriza por ser precisamente la más solidaria, ¿no? Exacto. Esta. Ni la que más te abraza, ni la que más te apoya. Entonces, vemos otra vez, ¿no? Cada quien tiene su propia lucha, desafortunadamente. Exacto. O sea, ellos mismos van a ser juez y parte. Pero ojo, porque... Ya tenés todas las de perder ahí. Sí, tal y en este live mencionó a gente, nombres, ¿sí? Muchos nombres, tanto de Telemundo como de Endemol. Y nombres de ejecutivos. Muy altos. Y están taggeados en sus redes sociales ejecutivos muy importantes de Telemundo. O sea, sí creo que merece un pronunciamiento mucho más serio por parte de Telemundo que el comunicado que enviaron. Y de Endemol también. Inclusive una conferencia de prensa, yo crecía. Sí, claro. Que estos personajes tendrían que salir a posicionarse en nombre de sus puestos y de la empresa. Las acusaciones son gravísimas, ¿eh? Muy graves. Son muy, muy fuertes. Tan es así que existe un trascendido de que van a recortar un poquito la casa de los famosos. A pesar de que están entrando nuevos integrantes, ya sabemos que entró Geraldine Bazán. Y el rating va muy bien. Va a entrar también Sergio Mayer, ¿no? Justamente en estos días, en este fin de semana, está entrando Sergio Mayer. Tenemos previsto que para el domingo. Ajá, exacto. Entonces, pese a que están incluyendo nuevos elementos que yo quiero pensar que es para cambiarle el ritmo a la casa, ¿no? Sí. Porque llegan aleccionados de lo que tal vez necesite la producción para cambiarle el ritmo, ¿no? Claro. Pero sí están llegando a ser un poquito de conato de conflicto, ¿eh? Por ejemplo, esta chica de Patricia, que es... La puertorriqueña. Ajá, la boricua, exacto. Ella sí entra y de pronto le dijo a Guti, tú eres un manipulador. Ajá. O sea, y entonces ha hecho dos, tres comentarios que todos están comentando con sus equipos o con las personas que ya conocen dentro de la casa, en donde saben que entra a confrontar o a decir cosas incómodas, ¿no? Y por ahí para mí me parece como que ese... Y ahí viene Sergio Mayer. Ahí viene Sergio Mayer que sabe lo que hace, ¿no? Sergio. Sergio viene, yo creo, porque yo hasta me enteré que firmó esta carta de no golpes, ¿eh? Ajá. O sea, en donde... Ajá. Y entonces, Sergio viene, obviamente, a hacerle batalla a Lupillo y Adame, que son los, digamos, que las cabecillas más fuertes dentro de la casa. Pero Lupillo y Adame se apagaron después de esa historia de casi golpes y amenazas, ¿no? Como que yo creo que Telemundo habló con ellos. Yo creo que les leyeron la cartilla, ¿no? Sí, por supuesto, les tuvieron que haber leído la cartilla. No, forzosamente, porque hasta hubo un golpe que a propósito no pasaron al aire estratégicamente para que no creciera el problema. Imagínense, hace más de 20 años arrancamos en México con Big Brother, ¿se acuerdan? Un fenómeno en aquel entonces que lanzó a la fama al Pato Zambrano, a... Al Poncho de Nigris. Poncho de Nigris vino en la segunda. Sí, ahora sí, pero en la tercera. Pero en aquel entonces era el Pato Zambrano, a Salia, a Zahuela, a Paola, a la Mapacha. La Mapacha, que qué mal la trató, ¿no? La sociedad en aquel entonces. ¿Cómo viró? El rasta. ¿Cómo viró? Vamos a la pausa, ahorita regresamos.